Parte de la historia de nuestra ciudad se ha quedado impregnada en los muros centenarios de Quito, registrándose varias manifestaciones que han convertido a estos lugares en espacios que generan temor y respeto. Con este video estrenamos nuestro nuevo segmento, Historias Paralelas de la Historia, donde les mostramos temas que no se encuentran en los libros, pero que en la memoria ciudadana se mantienen vigentes y que han sido transmitidas de generación en generación con base en las experiencias. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes sociales para más datos adicionales de los temas que subimos cada semana. ¡Comenzamos! Número 7. Centro Cultural Metropolitano. Este lugar es uno de los rincones de Quito donde hay muchísimos testimonios de trabajadores y turistas que manifiestan haber sido testigos de cosas inexplicables. Se escuchan pasos, susurros, llantos e incluso avistamientos de entidades del otro mundo. Los guías del museo han sido testigos de movimientos inexplicables, de objetos que están en exposición, mientras cuentan a los turistas la historia del lugar. Además se enciende sin razón alguna el ascensor, sin que nadie lo haya manipulado para su funcionamiento. Destacamos la historia que más testigos ha tenido y que más sustos ha ocasionado. Se trata de la presencia de una dama con vestido blanco, que según los testigos que la han visto no tiene pies. Se aparece en el segundo piso del museo, principalmente en las tardes de lluvia, cuando las alas se vuelven más oscuras y el ambiente se siente pesado. Capítulo aparte es hablar de la zona subterránea del museo, donde se recrea la escena del trágico 2 de agosto de 1810, debido al realismo de las figuras realizadas en cera. Aquí se habla de la presencia del espíritu de una niña, que se manifiesta tocando a las personas que transitan por este lugar. En el silencio pueden escuchar sus pasos, sus risas e incluso su llanto desesperado. Sus travesuras llegan hasta las oficinas, que están ubicadas justo encima de esta sección del museo. Es tan fuerte su presencia que incluso uno de los trabajadores del lugar afirmó haber sentido la respiración de este pequeño ser en su cuello. Las manifestaciones de este tipo se intensifican en las noches. Los guardias han sido testigos de puertas que se abren solas, sombras que se esconden en las columnas y voces de dolor que se escuchan en el eco de esta enorme edificación, evidenciando que algunos de sus ocupantes se niegan a abandonar este lugar. Número 6. Antiguo Hospital Eugenio Espejo. Actualmente sobreviven cinco de los seis pabellones que originalmente fueron construidos para la atención médica de los ciudadanos en este hospital, que por mucho tiempo estuvo abandonado, después de la construcción del nuevo edificio en un costado. Fue restaurada en 2008 por el municipio de Quito y convertida en el centro de convenciones Eugenio Espejo. Hay muchas historias sobre misteriosos eventos que ocurren en este lugar. Por ejemplo, se cuenta que en la antigua morgue hay una entidad de una niña, que aparece de noche y grita estruendosamente, haciendo entrar en pánico a los guardias que vigilan el edificio. Lo que llama mucho la atención sobre los testimonios es que en su mayoría cuentan sobre la presencia de espíritus niños, que son muy traviesos. Mueven sillas, objetos dejados en los escritorios y juegan con los interruptores de las luces. Esto generalmente sucede a partir de las 3 de la mañana. De todo el conjunto de edificaciones destaca el pabellón número 1. Aquí es donde más eventos extraños ha sucedido. La energía del lugar es tan pesada que incluso ha llevado a emergencias a las personas que en la noche se aventuran a entrar. Los guardias que rondan la propiedad dicen que evitan pasar por este pabellón. Ahí es común escuchar el abrir y cerrar de las ventanas, susurros, risas y varias siluetas. Aquí se dio un caso espeluznante cuando Patricio Arroyo, periodista y presentador del programa América Vive, pudo capturar en una foto la presencia de un niño, que se logra distinguir de forma clara, cuando todavía estaba abandonada la edificación. Y una sorpresa más. Los sucesos inexplicables no solo ocurren en el antiguo edificio. Entre los médicos y enfermeras del edificio moderno se trata de la llamada niña del ascensor. Cuentan que esta niña en las madrugadas busca a sus padres, pregunta dónde está tal piso y al momento de regresar a ver y darle una respuesta, desaparece. Número 5. Centro de Arte Contemporáneo. Sus 10 pabellones han sido testigos de sucesos inexplicables. Funcionó como centro de atención para enfermos con tuberculosis. El antiguo hospital militar dejó un legado de tratamientos y muertes dolorosas. Esto explicaría la presencia de fuertes entidades del más allá. Pasó años abandonada hasta 2009, cuando el municipio decidió restaurar la parte sur de esta edificación. Los guardias cuentan que han escuchado pasos durante las noches, ruidos extraños, computadoras que se prenden solas, lamentos e incluso han visto niños corriendo por los pasillos. Pero las apariciones no se dan únicamente a horas de la madrugada. Se destacan dos historias. La primera ocurre en la antigua sala de cirugía. Aquí ha sido vista por varias ocasiones a una enfermera. Vestida con uniforme blanco, pero que corresponde a épocas pasadas. Merodea e incluso interactúa con los visitantes de este frío lugar. Mención especial es hablar del área de servicios higiénicos, ubicados en el extremo del patio. Cierta noche un guardia que se encontraba de velada acudió a este lugar. Mientras se miraba al espejo, el ruido de la caída de unos papeles lo asustó. Rápidamente dio un paso para salir de este lugar, pero de repente en el umbral de la puerta vio la presencia de un niño que lo miraba fijamente. El baño de mujeres no se salva de estos eventos. Aseguran que un hombre de avanzada edad le gusta frecuentar este lugar y con su presencia asustar a quienes entran para luego desaparecer entre las paredes. Estos no son los únicos casos. Desde la apertura del lugar como centro cultural, inesperadamente seres con atuendos blancos y oscuros que no corresponden a nuestra época transitan el sitio. Número 4. Hospital San Lázaro. Este lugar ha sido tema de muchas historias enigmáticas sobre prácticas que se empleaban para el tratamiento psicológico en las personas que forzadamente fueron llevadas a este lugar. Aquí no solo eran encerradas personas con trastornos psicológicos. También eran llevadas personas que según la creencia de la época no eran útiles para la sociedad, entre ellos mendigos o leprosos. La gente nunca salía de este lugar e incluso después de su muerte. En los pasillos del segundo piso es frecuente escuchar pasos, el crujir de la madera de los pisos y fuertes golpes en las paredes. Quienes han podido entrar a este lugar abandonado dicen que la energía que se transmite es de dolor y muchísimo sufrimiento. Los vecinos de esta antigua edificación cuentan que es común escuchar lamentos, gritos y llamadas de ayuda que se escuchan fuertemente en el eco de la vacía estructura. Un cierto día encontraron en la habitación 203 a una persona de avanzada edad que estaba sola, nadie podía identificarlo. Le preguntaron su nombre, quien inmediatamente desapareció ante la mirada atónita del personal médico. Intrigados buscan en los archivos del hospital y dan con la información de que esta persona había fallecido muchísimos años atrás, justamente en la misma habitación donde lo vieron desaparecer. La capilla que está en total abandono es otro de los espacios que frecuentemente se puede apreciar fenómenos extraños. Aquí se han visto sombras que juegan a esconderse entre las columnas y paredes. La historia más contada en este lugar es sobre la presencia de una monja, que su misión era llevarse a las almas de las personas moribundas que habitaban el hospital y que ya habían cumplido su misión en este mundo. Ahí no termina esta leyenda. También se cuenta que si una persona logra verla por casualidad, muere inmediatamente. Hasta el día de hoy se puede escuchar el llanto desesperado de una mujer, que proviene del antiguo edificio, que llena de mucha desesperación y angustia a las frías madrugadas quiteñas. Número 3. Museo de la ciudad. Por más de 400 años, en el lugar funcionó el hospital San Juan de Dios, donde transitaron varias generaciones de quiteños que buscaron atención médica. En 1974, después de brindar un largo servicio a la ciudad, este hospital pasó abandonado por 25 años, hasta 1999, cuando el municipio de Quito lo rescató y lo convirtió en el actual museo de la ciudad. Siempre ha sido considerado un lugar de misterio y con el pasar de los años muchos eventos inexplicables comienzan a hacerse frecuentes en las salas de exposición. Se escuchan voces, movimientos de objetos y la presencia de seres del más allá que se manifiestan a los visitantes. Hay dos salas en especial que han generado mucho temor en el museo. Comenzamos por mencionar a la famosa sala del siglo XVII. Está representada una procesión de la época. La niña que acompaña el personaje con la bandera es considerada como traviesa, por los mismos trabajadores del museo. Los visitantes sienten como su mirada lo sigue mientras caminan, y lo más aterrador definitivamente es su rostro, que refleja un odio inexplicable, y quienes se acercan a esta escultura o la tocan, presentan un malestar inmediato en sus cuerpos. La otra sala con una historia inexplicable es la del siglo XIX. Aquí está ubicada una carroza de color negro que ha causado muchísimo misterio. Los guías del museo aseguran que son varios los turistas que han visto a un conductor, con traje de la época, sentado en la carroza. También han visto bajar de este mismo vehículo a una mujer con un gran vestido blanco, que camina con dirección a la terraza. Una gran sorpresa se llevan cuando regresan al lugar y encuentran a la carroza vacía, desatando un miedo incontenible. La capilla del antiguo hospital es otro lugar donde se han visto sombras entre los retablos y columnas, voces y llantos de pequeños seres principalmente en el sector del coro alto, e incluso por las noches aseguran escuchar música y cánticos, como si estuviera este espacio lleno de fieles. No podemos olvidarnos de mencionar el antiguo anfiteatro, aquí es donde aseguran escuchar voces y además se perciben olores extraños sin explicación alguna. Ningún rincón del edificio se salva para que se manifiesten entes del más allá. Incluso en el nuevo parqueadero, inaugurado hace pocos años, han sido vistos y escuchados principalmente en las noches, cuando este sector se vuelve más oscuro y tenebroso de lo normal. Número 2. Palacio de Carondelet. Este edificio símbolo del poder ejecutivo en el país, desde su construcción es un centro donde convergen muchas fuerzas oscuras, como traiciones, decisiones que desencadenaron sufrimiento, muerte e incluso estos muros han sido testigos de asesinatos que influyeron en la conducción y el destino del pueblo y así lo demuestra la historia. Los que han tenido la oportunidad de trabajar en este lugar afirman que es muy común ser testigo de eventos inexplicables, que hacen erizar la piel del miedo. Ramón Bisuete, por ejemplo, era parte del personal de limpieza y mantenimiento del palacio en los tiempos del presidente Velasco Ibarra. Decía que muchas veces escuchaba voces como de algunas personas que discutían en uno de los patios de la planta baja. Al revisar el lugar, se encontraba vacío. En un testimonio obtenido por el diario El Comercio, René Zurita, trabajador por más de 19 años en este lugar, cuenta que en el año 1997, cerca de la medianoche, escuchó que alguien subía por el ascensor. Pensando que era el presidente de ese entonces Fabián Alarcón, salió apresurado a recibirlo. Se abrió la puerta del ascensor y para su sorpresa, estaba vacío. Lo que más llama la atención de esta historia son las puertas del ascensor. Únicamente se abren con unas llaves especiales y son contadas las personas que lo pueden utilizar. En las noches es donde más aumenta las manifestaciones, señalan los guardias que custodian este lugar. Han sido testigos de ruidos como si las puertas fueran abiertas, cadenas que se arrastran en el segundo piso y lo más común, encontrar prendidas las luces de los salones en horas de la madrugada. Incluso algunos han sido testigos de ver frente a frente al espectro de Gabriel García Moreno, rondando por los pasillos del palacio. En los exteriores de este mismo lugar es donde fue atacado de forma despiadada y que posteriormente le produjo su fallecimiento. El testimonio más famoso sobre fenómenos de este tipo es la del ex presidente Abdalá Bucaram, que afirmaba no dormir en el palacio por miedo a los fantasmas. El no querer dormir en un palacio, que vuelvo a insistir, es de fantasmas. Es un palacio que debe ser convertido en biblioteca para la gente mayor de 70 años de edad. Es un infierno, es de fantasmas, señor. Es horrible dormir ahí adentro. Y finalmente, número 1. Ex penal García Moreno. Y llegamos al lugar de la ciudad que últimamente se habla mucho, por la cantidad de eventos inexplicables y que han sido fuente de inspiración para investigadores. Hablamos del panóptico de Quito más conocido como Penal García Moreno. Las historias de este lugar están llenas de sucesos extraños, evidenciados tanto en los años que fueron ocupados por más de 3.000 prisioneros y que se han intensificado aún más en los últimos años al encontrarse inhabitado. Sus paredes fueron testigo de la muerte del presidente Eloy Alfaro, que posteriormente sería arrastrado por las calles de Quito y quemado en el parque elegido. Su celda se conserva intacta, como un homenaje a su memoria. Aquí sucedieron muchos hechos de violencia e injusticias durante varios años, que es muy común sentir una energía muy pesada y en ocasiones hasta nauseabunda, según lo describen las personas que han podido visitar este lugar, que hoy está abierto al público. Todos los pabellones tienen su historia, pero destacamos los acontecimientos que son muy frecuentes en el tercer piso del pabellón B. Aquí es intenso los ruidos extraños, puertas que rechinan y se abren solas, sombras que se esconden en las celdas y lo más perturbador, voces y llamados extraños. Tanto temor generó estas manifestaciones que incluso decidieron suspender las visitas a esta sección para precautelar la integridad de las personas. Se han encontrado muchas cosas fuera de lo común, como restos humanos, en una investigación sobre la misteriosa desaparición de reos del penal. Se tenía planificado por parte del gobierno anterior hacer de este espacio un hotel de lujo, pero con las varias experiencias que se han registrado, hace que el destino de la antigua cárcel sea todavía incierto. En las noches, los ruidos, lamentos y súplicas del más allá son escuchados incluso desde las casas aledañas, haciendo pensar a los vecinos que el lugar no está del todo deshabitado. Aquí termina la primera entrega de nuestro nuevo segmento, historias paralelas de la historia presentado por la Chuy Historia. Si te gustó este video dale like y compártelo en tus redes sociales, además coméntanos qué temas te gustaría conocer. Te invitamos además para que nos acompañes este viernes 5 de junio a las 19 horas en una nueva Chuy Historia Live, donde conversaremos sobre Quito y sus fantasmas del pasado con una invitada muy especial, Andrea Rodríguez, fundadora y directora del proyecto Tertulia y Misterio. Saludos equinoxiales, nos vemos pronto con otro nuevo video.